Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde, esta gente linda y hermosa que están sintonizando esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión, desde el segmento La Hora de la Unción. Saludos de hermanos ministros, grito Falaquín, me siento súper contento de estar aquí y compartir una palabra con ustedes, mi gente querida. Y quiero leer una palabra que será de mucha bendición para ustedes. ¿Ven? Se encuentran en Mateo, capítulo 7, a la altura del versículo 24. Busca en su Biblia, Mateo, capítulo 7, a la altura del versículo 24. Posee palabras del Señor, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, digan amigos, prudente, que edificó su casa sobre la roca, digan conmigo, sobre la roca. Descendió lluvia, descendió lluvia, vinieron río y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero sigue diciendo, pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato, digan conmigo, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron río y soplaron vientos y dieron con impertú contra aquellas casas y cayó y fue grande su rina. Cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Dijan conmigo, ¿dónde estás edificando? Díganle, ¿dónde estás edificando? ¿En la roca o en la arena? Ven, con este tema quiero disertar lo que es la palabra del Señor, ¿dónde estás edificando? Está impresionante el libro que hemos considerado, que es el libro de Mateo, el libro de los evangelios. Y Mateo, hermano, comienza a hablar, a escribir de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de los milagros, acerca de las parábolas, que Jesús daba muchas enseñanzas para los oyentes y cómo Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Recuerde que es un momento, se pierde y María y su padre lo están buscando y Jesús está en el templo, enseñándola para Dios. Miraba del conocimiento divino que Jesús tenía. Y ya de ahí pasaron muchísimos años donde Jesús estaba preparando, capacitado para hacer un rabino, un maestro. Luego que estaba siendo preparado, llegó la edad de los 30 años. Recuerde que en aquel tiempo los sacerdotes, los ministros decían, es llamado a los 30 años. Aleluya. Ahí vemos Jesús que sale en función a los 30 años. Luego de los años que pasaron no se narra nada de Jesús, sino que solamente Jesús crecía y se fortalecía en el espíritu. Pero algo me llamó la atención aquí. Quiero hablar acerca del fundamento de la palabra. acerca de quién es la palabra, qué es necesario hacer para nuestra vida, para tener lo que es un fundamento en nuestra vida. Porque muchas veces somos cristianos, pero no tenemos fundamento en nosotros. No es como el fundamento de la palabra. Escucha acá. Aquí vemos como el prudente es aquel que hace la cosa correcta, que hace la cosa bien. Un hombre que se maneja con conocimiento, un hombre maduro. Recuerda que la Biblia habla de la virgen insensata y la virgen prudente. Recuerda que la insensata no tenían consigo aceite, pero la prudente sí tenían aceite en su lámpara. Aquí vemos como el prudente siempre se va a preocupar por su vida espiritual. Siempre se va a preocupar porque tiene que orar, porque tiene que ayunar, porque tiene que leer la Biblia. Todo eso, eso lo hace un prudente. Porque un prudente piensa, un prudente siempre está a la expectativa de lo que tienen que hacer. Aquí vemos como la virgen insensata en el capítulo 25 de Mateo se queda. Pero la virgen prudente se van con el novio. ¿Por qué? Porque ellos reservaron aceite. Entonces aquí comienza a hablar Jesús acerca de lo prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Entonces el fundamento de nosotros, de cristianos, es Jesús. Es la palabra. Un cristiano, un creyente que tenga la palabra va a tener fundamento espiritual. Porque tenemos muchos que tienen talento, pero no tienen fundamento. Ah, tenemos muchos hermanos que se congregan todos los días, pero no tienen fundamento. Les digo ¿por qué? Porque no tienen la palabra. Por eso Jesús en el desierto no venció al diablo con una lengua. Lo venció con la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo tenía el fundamento en él. Entonces, necesitamos nosotros tener el fundamento. Por eso dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos muchos que se prenden, pero poca gente con fundamento espiritual. Entonces tenemos gente que comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. ¿Por qué Cristo? Es porque no tenían fundamento espiritual. Vengan conmigo, fundamento. Vengan conmigo, fundamento. Y es tan impresionante. Esta palabra que Jesús toma acerca de la roca. Acerca de una casa. Si usted sabe, si usted va a edificar una casa, usted probablemente se planifica bien. Busca la ingeniería. Recuerde que una casa debe tener lo que es un fundamento abajo. Una buena zapata. Y esa buena zapata le va a dar sustento a esa casa. Pero tenemos gente, hermano, que verdaderamente no están haciendo lo que es la zapata espiritual. Lo que es su fundamento. ¿Sabe lo que te va a dar permanencia y que tú puedas persistir y resistir? Por encima de lo que viene es que tú tengas tu fundamento bien hecho. ¡Eh! Entonces, disculpe. Aquí vemos, hermano, como el lomba comenzó a edificar. Jesús puso este ejemplo. El lomba es prudente que está edificando su casa sobre la roca. El lomba agarró, compró todo cemento. Pero primero hizo una zapata bien profunda. Dijo, aquí voy a hacer mi casa. Las preparó. Porque sabe que después van a venir unos vientos, unos ríos que van a golpear su casa. Gloria. Pero como el prudente está confiado porque sabe lo que edificó. El creyente está confiado porque sabe lo que invirtió. Porque cuando tú inviertes algo, seguro tú sabes que va a tener gran resultado. Y el prudente, hermano, se preparó para el día malo. El prudente se preparó cuando vengan los ataques. Cuando vengan aquellos ríos que le den sobre la roca. Él sabe que no va a caer. Gloria. Y muchas veces el diablo está golpeado fuerte con muchos ríos. Está golpeado fuerte con fuerte viento. Dice que vinieron muchos ríos. Hay gloria. Vinieron vientos que soplaron. Y dieron con impentud contra aquellas casas. Y la casa no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Hacer cristiano. Que debe caminar fundamentado en la fe. Porque ningún viento de doctrina que venga puedan contraatacar y cambiar lo que tú has prendido. Pero muchas veces nosotros no nos fundamentamos en la palabra. Nosotros queremos fuego. Queremos gloria. Pero no tenemos palabra. Ven conmigo. Debemos tener la palabra. La palabra se llama Jesús. Y Jesús entonces hermano. Siempre enseñaba a los discípulos. En enseñar los fundamentos espirituales. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Recuerdo que un momento viene Nicodemo. Un majestu de la ley. Llega Jesús de nosotros. Dice Jesús. Sabemos que ha venido de Dios. Mira como Nicodemo comienza a expresar esto. Sabemos que ha venido de Dios. Y eso que tú haces. No lo hace nadie si Dios no está contigo. Nicodemo reconoció. Jesús comienza a hablar con Nicodemo. Dice Nicodemo. Debe nacer de nuevo. Mira que palabra Jesús le suelta. Nicodemo. Debe nacer de nuevo. Nicodemo pensaba que meten el vientre de su madre por segunda vez. Pero no era así. Entonces muchas veces nosotros. Hermanos. No tenemos lo que es el conocimiento espiritual. El que te va a dar conocimiento espiritual se llama Dios. Pero tú también debes capacitarte. Acerca de esta parte. Entonces. Dice que ese prudente comenzó a edificar su casa. Entonces. Si tú sabes que la casa. Hermanos. Tienes que edificarla correctamente. Porque tú quieres que la casa resista. Cuando vengan los días malos. ¿Alguien está aquí? Cuando vengan los días malos. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer la cosa a nuestra manera. Entonces yo he visto muchas personas que su casa se ha derrumbado. Dice que el insensato. El insensato edificó su casa sobre la arena. Dice que vinieron vientos. Vieron fuertes, fuertes olas. Y golpearon la casa. Y la casa fue grande. Su ruina. Pero hay algo aquí que yo quiero enseñarles rápidamente. Y es acerca del prudente y del insensato. Muchas veces dentro de la iglesia tenemos muchos insensatos. Y menos prudentes. ¿Por qué? El prudente siempre deja para después. O el insensato, disculpe. Siempre deja para después lo que tiene que hacer. El insensato no le gusta orar. No le gusta ayunar. No le gusta con el gas. Entonces dice supuestamente que tiene un buen fundamento. No tiene un buen fundamento porque no estás orando. El prudente siempre va a pasar tiempo con Dios en la presencia. El insensato muchas veces no su fundamento viene en la palabra. En un momento Jesús estaba enseñando la palabra. Y las palabras eran duras verdaderamente. Los discípulos estaban ahí recibiendo. Y el pueblo estaba yendo. Y dice la historia de que Pedro se le acerque a Jesús. La gente se está yendo. Y Jesús dijo, ¿te querés también, Pedro? Vete. Entonces, aquí vemos que quien tiene fundamento recibe lo que es la corrección. O sea, muchas veces nosotros en nuestra vida hemos sido insensatos. Donde quizá maduramos en un tiempo determinado cuando uno confronta. Igual muchas veces, como siempre, tu casa siempre cae. Sabe esa gente que se descarga. Vuelven y se descargan. Vuelven de nuevo y se descargan. Porque no tienen fundamento. Muchas veces el enemigo se aprovecha de ello, de su debilidad. Y lo ataca. Pero cuando tú tienes un fundamento espiritual, verdaderamente. Tú no te mueves, tú quedes estático. Entonces, todo aquel que ha pasado por eso que se descarga. Es porque tiene que trabajar con su fundamento espiritual. El lema no es brillar en un poquito. El lema no es ser conocido. El lema es que tú tengas fundamento espiritual. Que aunque venga un fuerte viento, quieran golpear tu fe. Quieran golpear tu casa. Tú te quedes estable. La de la dice en Santiago, resistirá al diablo. Y de vosotros huirá. Entonces, tu fundamento no está en Facebook. Tu fundamento no está en Instagram. Tu fundamento no está en un amigo. Tu fundamento está en Dios. O alguien dice amén. Entonces, muchas veces nosotros estamos viendo muchas decadencias. Donde muchos jóvenes están decayendo. Donde muchas casas están cayendo. Donde muchas damas están cayendo. Y me gusta por qué. ¿Cuál fue el motivo? Lo que pasa fue que no edificó su casa sobre la roca. Y aquel que no edifica su casa sobre la roca. ¿Dónde será su ruina? Ustedes provengan acá. Porque tienen a siete. Estuvan el evangelio. Tenía siete y ocho. Hay el evangelio. Pero no edificó sobre la roca. Sino sobre la roca. Entonces, cuando tú ves esa gran ruina. Hay gente que hace en esa gran casa. Pero no la hacen lo que es una buena zapata. El día que venga una tormenta fuerte. La casa va a caer. ¿Por qué va a caer, Gritofer? Porque no tiene la zapata. Entonces, la zapata en tu vida se llama eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mantenerme firme sobre la roca? Vamos a dar varias pinceladas para que ustedes. O varios pasos para que ustedes puedan mantenerse firme sobre la roca. ¿Qué te ha dado permanencia o resistencia en estos caminos? Y en el ministerio. Bueno, que me ha dado resistencia. Y permanece en estos caminos. Digan conmigo obediencia. Vamos, dígalo. Obediencia. El obediente va a permanecer en muchos lugares. Porque cuando tú no eres obediente, hermano. Eso no le agrada a Dios. Porque muchas veces. ¿Sabes? La vale más la obediencia que los muchos sacrificios. ¿De qué te vale te ayunar? Y al monte. Ve tanta cosa. Pero no tener obediencia. El obediente siempre estará en casa. El obediente siempre hará la voluntad de Dios. Entonces, recuerde que Adán y Ebre lo sacan del huerto porque no fueron obedientes. Entonces, cuando tú eres obediente, tú tratas de hacer las cosas bien. Digo, amigo. Hacer las cosas bien. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida no somos obedientes. No hacemos las cosas bien. Queremos hacer las cosas para que no vengan. En el caso de Saúl. Ahí te ves que Saúl estaba en el palacio siendo rey. Pero se obedeció a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Jehová lo sacó de dónde? De la posición. Porque no está fundamentado sobre la roca. El que está fundamentado sobre la roca es obediente. Entonces, presta atención. Le dice, hey, no edifique ahí. No edifique sobre la arena. Ah, no. Es lo que tú dices. Entonces, no presta atención a lo que le están diciendo. Pero el prudente es obediente. Dice, wow, tengo que llamar de consejo. Voy a edificar sobre la roca. ¿Y sabe qué hace? Comienza a edificar sobre la roca. Y edifica. Porque se llevó de consejo. Entonces, el obediente se llevó de consejo. Mientras el prudente, mientras el insensato quiere hacerlo a su manera. Entonces, por eso que fracasa. O sea, quizás el insensato le dijeron, hey, no lo hagas ahí. Ten cuidado. Aleluya. Porque te puede ir mal. Ah, no. Yo lo hago ahí. Y le fue mal. Entonces, el prudente fue sabio. Voy a edificar lo mío y al paso. Al paso. Y comenzó a edificarla. Y las casas estaban en un buen lugar. Estaba sobre la roca. O sea, nosotros. Hermanos. Jesús es lo que nos está comparando nosotros como una roca. Entonces, lo que me ha dado mucha permanencia en estos caminos. Es la oración. Hago conmigo la oración. Tú alimentar tu vida espiritual. Entonces, yo me preocupé más. No por buscar fama. No por brillar. Escucha esto. No por un altar. No por un público. Me preocupé más por mi vida espiritual. Entonces, cuando tú tienes una vida espiritual estable. Cuando tú eres un creyente espiritual. Un hombre maduro. Un hombre, hermano. Que piensa en las cosas de Dios. Te dará permanencia en medio de los tiempos. Agarra esto aquí, por favor. Te dará permanencia en medio de los tiempos espirituales. Y me preocupé más por eso. Por buscar a Dios. Me acuerdo yo que un hombre de Dios que Dios usa fuerte. Me dio un consejo a mí y a su hijo. Me dijo, Christopher. Yo quiero de que ustedes busquen a Dios ahora. Ahora que están jóvenes. ¿Sabe qué hice? Entonces, agarré este consejo y lo puse en práctica. Lo puse en práctica ese consejo. Entonces, ese consejo me dio muchos resultados. Porque estaba ahí preparando lo que era un fundamento. Yo ayunaba. Lo sigo haciendo. Lloraba. La mañana. La tarde. La noche. En todo el tiempo estaba yo pensando en las cosas de Dios. Entonces, lo que estaba haciendo es fundamentándome en la palabra. Estaba edificando sobre la roca. Mientras había muchas personas viajando. Ruyendo. Predicando. Ruyendo. Hablando lengua. Yo estaba construyendo sobre mi roca. Digo, amigo. Estoy construyendo sobre la roca. Y mientras yo iba construyendo ahí al paso, al paso. Iba creyendo lo que era conocimiento. Cómo tenía que hacer las cosas. Siempre cuando tú haces un hábito de oración. Dice, wow. Yo tengo que orar hoy. Porque eso lo hace el fundamento. Wow. Yo tengo que ayunar hoy. Eso lo hace el fundamento. Wow. Yo tengo que leer la Biblia. Eso lo hace el fundamento. El prudente, hermano. Siempre saca tiempo para Dios. La lectura. Te dará fundamento. Dice. Es que tu niña la saca a ese que usted. Porque yo me parece que está en la vida eterna. Entonces, eso va a ser prudente. Mientras el licenciado lo que va a estar. Chateando. Y chateando. Así va a estar el licenciado. Mientras el prudente va a estar escudillando. ¿Para qué? Para tener lo que es un fundamento espiritual. Para que el diablo no te engañe. Entonces, Dios va a lo que quiere es transformar tu mentalidad. No sea. No sea. No sea. No sea. No sea. Como el insensato. Que no tiene fundamento. Tenemos muchos predicadores. Pero no tienen fundamento. Tenemos muchos evangelistas. Pero no tienen fundamento. Gente que predica la palabra. Pero tú no le das fundamento por parte. De una crítica. Se van. Una murmuración. Se van. Ya. Yo no voy a ser cristiano. No tienen fundamento. Entonces. ¿Usted da cuenta? Cuando alguien. Cae en la depresión. Así tan fácilmente. Vean conmigo. Edificó sobre la arena. Entonces. La arena. No te dará. Bien fundamento. Es la roca. Que se llama Jesús. Lea conmigo aquí. Venga. Lea conmigo. Para que usted vea. Lea conmigo. Léalo. Para que usted vea. Que Jesús. Le está dejando enseñarse a ellos. Dice así. Dice. Cualquiera pues. Que me oye esta palabra. Y la hace. Le compararé. A un hombre prudente. A un hombre prudente. Que edificó su casa. Sobre la roca. Mira como Jesús le está diciendo. La edificó. Ahora. ¿Por qué la edificó ahí? ¿Por qué él entendía? Que si. Vienen vientos. Vienen las olas. Y golpean sobre la roca. La roca está. La roca está arriba. Y la casa está más arriba. Y no iba a llegar ya. Entonces. Descendió lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron viento. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. Wow. Aquí vemos resultados. De que Gritofer. De edificar. Sobre la roca. La gente va a hablar. La gente va a decir. Pero sierva. Vámonos. Sierva. Muévete. Y tú edificando. Edificando. Orando. Ayunando. Buscando a Dios. En oración. En ayuno. Subiendo a orar hasta la tarde. Sierva va. Estoy esperando el tiempo. Y tú edificando. Mientras mucha gente. Distraído. Afanado. En las cosas de afuera. Tú estás. Edificando. Hay que díxame aquí. Tú te estás preparando. Tú estás estudiando. Para tu llamado. Porque tú sabes. Que vienen días malos. Tú sabes. Que vienen años malos. Que te van a querer golpear. Dice. Que vino un fuerte río. Lluvia. Y golpearon. Contra aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fundada. Sobre la roca. Entonces Dios nos da una enseñanza aquí. ¿Cuál es la enseñanza? Que debe edificar sobre la roca. Ahora. ¿Dónde está tu roca? ¿Quién es tu roca? Dime. ¿Quién es tu roca? ¿Los seguidores? ¿La fama? ¿Mi roca? Se llama Jesús. La roca fuerte. No. Gloria. Aquel que murió en un madero. Aquel que dio su vida por mí. Sherra. Para acá. Llama. So yo voy a estar enseñando así. Que no edifique sobre la arena. Que edifique sobre la roca. Pero sigue diciendo. Pero cualquiera que me oye estas palabras. Y no la hace. Le comparé a un hombre insensato. Mira. Cualquiera que me oye no la hace. Porque Jesús ahí está dando el segundo ejemplo. De aquello que no hace lo que Jesús le está diciendo. Le comparé a un hombre insensato. Ay, ay, ay. Que edificó su casa. Mira la gente que edifica su casa. Pero no quieren coger lucha. Vivo un evangelio live. De microondas. Todo fácil. Todo ligero. Y le fijan los suyos sobre la arena. Y si descendió lluvia. Ay, Dios mío. Venían los ríos. Soplaron vientos. Ay, ay, ay. Y dieron con impertú. Contra aquella casa. Y mira como dice. Y cayó. Ay, Dios mío. O sea, cuánta gente están cayendo. Cuando dan esos vientos. Cuando vienen esos ríos. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó con ese matrimonio? Estaba sobre la arena. No estaba sobre la roca. ¿Qué pasó con esa familia? Estaba sobre la arena. No estaba sobre la roca. Pero ella no hizo lo que Jesús le dijo que haga. Porque hay gente que quiere hacer lo suyo a su manera. No a la manera de Dios. ¿Dónde tú estás edificando? ¿Sobre la roca? ¿O sobre la arena? Dice que cayó. ¿Y por qué cayó? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué hizo ella? Ella no hizo lo que Jesús le mandó a hacer. Ella dijo, lo voy a hacer sobre la arena. Es lo mismo. Entonces dice que fue grande su ruina. Porque no edificó su casa sobre la roca. O sea, la roca se llama Jesús. Y Jesús lo quiere notar una enseñanza a nosotros. Para que uno lo ponga en práctica. Creyente que me está mirando. ¿Quién tú eres? ¿El insensato o el prudente? El prudente va a tardar. Pero tendrá mejor resultado que el insensato. O sea, mucha gente que está caminando. Viviendo como un insensato en su vida. No ora. No va a la iglesia. Va de calle un día. Vive su vida así, tranquilo. Y yo dejándolo quieto. Que vienen días malos. Que te van a golpear sobre la arena. Entonces, Jesús. Y cuando terminó Jesús. Esta palabra. La gente se admiraba de su lotería. Entonces. Usted le pasa la cosa porque usted quiere. Sí. Muchas veces usted sabe que. Cristo es el único que salva. Libertad. Y usted se va a la brujería. A la lichicería. Son gente malos que no tiene fundamento. Como Saúl. Sabiendo quién era Dios. ¿A dónde fue? Cuando lo adivino. A consultar. ¿Sabes cuánta gente andan consultando a los divinos? Y supuestamente tienen fe en Dios. Ay, 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 ay. O sea. Hay gente viviendo ignorancia en los caminos. ¿Dónde está tu fundamento? ¿Cómo es posible que tú vas a dejar a tu esposa. Y te vas a ir con otra. ¿Dónde está tu fundamento? ¿Cómo es posible que tú vas a dejar a tu esposo. Y te vas a ir con otro. ¿Dónde está tu fundamento? Entonces. Jesús lo que está en la enseñanza. ¿Quién tú eres de los dos? ¿El insensato o el prudente? El prudente siempre va a edificar su casa sobre la roca. Porque sabe que le conviene más. Sí, igual que va a ser un apartamento o lo que sea. Hace una buena zapata. Algo seguro. Haga algo seguro en la vida. Que el día que vengan ciclones. Como yo veo los ciclones. Que hay casas medias que salen volando. Volando. Porque no estaban edificadas sobre la roca. No sé. Es necesario. Es necesario. Edificar tu fe. Sobre la roca. Edifícala. Aunque te tarde mucho. Pero hazlo correctamente. Porque Dios lo que quiere es que tú aprendas a hacerlo de la manera de Dios, no de la manera tuya. Por ejemplo, a mí a los discípulos. En un momento capturan a Pedro. Y Pedro está preso. Lo azotan. Le dan golpe. Y lo meten en el calabozo. Y Pedro está ahí normal. En la casa. Se quita de las sandalias. El manto. Y está ahí durmiendo. Pero de repente. Y se quedan en el ufá de despertar. Porque aquel que tiene fundamento la palabra. Aunque le quieran quitar la vida. Dice yo sé. ¿Cuál es mi fundamento? Es como Pablo. Que a Pablo agarraban. Lo dejaban como medio muerto. Tirado. Y de repente Pablo se sacudía. Decía. Ya no vivo yo. Sino que aquí te vives mí. Entonces. Eso lo habla. Gente que tiene fundamento. Gente que entregaron su vida. Mira Esteban. Lo apedrearon. Cuando estaba ahí. Digo. Veo los cielos abiertos. Wow. Ese tenía fundamento de la palabra. No era importante llegar a la vida por Jesús. Pero en este tiempo. Dile a un cristiano. Si no quieres. Si niegas Cristo. Si lo aceptas te matamos. Si lo niegas te dejamos vivir. Ahí le dicen. Yo morí. Gente hermano. Que no tiene fundamento. Pablo estaba seguro. Pablo. Ni la muerte. Ni la vida. Nadie. Me va a separar del amor de Dios. Que en Cristo Jesús. Entonces. Nerón hermano. Mató. Mató muchísimo cristiano. Había gente que moría por Jesús. Daba su vida por Jesús. Dice la Biblia. Aquel. Que ame su vida. La perderá. Pero aquel que la pierda por amor a mí la salvará. No sé. Tú debes saber. Que tú no le puedes tener miedo a la muerte. No. Tú le puedes tener miedo a la muerte. Tú debes saber dónde está tu fundamento. En quién tú estás creyendo. Está aquí. De line. En el evangelio. Haciendo una obra de pantalla. Entre comillas. Doble identidad. Porque hay que saber que aquí no. No estamos de hobby. Aquí sabemos lo que queremos. Sabemos por dónde vamos. Sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos que viene el día malo. Sí. Que van a atacar a los cristianos. Esto. Eso es normal. Pero usted debe saber dónde está tu fundamento. Aquí yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo sé en quién creí. Yo sé en quién estoy creyendo. Y yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde voy. O sea. Mucha gente no sabe para dónde va. Porque no tiene fundamento. ¿Cuántas áreas tenemos divariando hoy en día? Porque no tienen fundamento. Hoy le sirven a Dios. Y mañana le sirven a los bajales. ¿Cuánta gente así hermano? Que en vez de prepararse. Estudiar. Para que no pasen vergüenza. No estudian. ¿Cuánta gente más rápido van a un culto? Pero no van a una escuela bíblica. Porque no le importa su fundamento. Por eso están divariando. Le dan su pelo en la calle. Lea la Biblia evangélico. El lema no da mal cantacoro. Y gozarse en un mensaje. Y usted prepararse y capacitarse. Estamos en un tiempo difícil. Y en un tiempo peligroso. Que aún los recogidos. Serán engañados. Entonces. Usted debe ser sabio. Prepárese ahora. El que no sabe si todavía está destinado a repetirla de nuevo. Bueno. Porque usted tiene que ser sabio. Usted cogele lo que le conviene. Entonces Jesús dice. El que no hace eso. Lo voy a comparar como un insensato. Porque hay gente en los caminos. Pero hace mucho que son insensatos. Ayer dice. A mí aquí es insensato. Más rápido se pierde. ¿Por qué? Porque dice. No. Eso no importa. Luego dice. No. Dice que las insensatas se quedaron. Pero las prudentes se fueron con el amado. Entonces. Mucha gente hermano. Que quiere decir la cosa clara. Madura. Capacítate. Debes saber que. Dónde está fundamentada tu fe. Tu fe es en Cristo Jesús. Alguien dice. Amén aquí. Entonces. Pablo. Te ha enseñado una iglesia. Dónde tiene que estar también su fundamento. Es en el espíritu. No en la carne. Porque hay gente muy carnale. Como los gálatas. Que ya no viven en el espíritu. Viven en la carne. Entonces. Mateo está hablando. Ey. En las rocas construye. Aunque dure 20. 50 años. Pero en las rocas. No en la arena. Porque un día. Cuando vengan los vientos. Te van a mover. Alguien dice. Porque hay gente hermano. Que supuestamente eran que hay gente espiritual. Cantaban. Y nos cantaban alabanza. Pero ahora están cantando bachata. Alguien dice. Amén aquí. No tienen fundamento. Sierva. Siervita. Porque hay gente imitando al mundo. Hace tiempo. Se le fue en fundamento. Dice la Biblia. El que se constituye amigo del mundo. Se constituye enemigo del mundo. Hay gente amando al mundo. Y la cosa que hay en el mundo. Y el que ama al mundo. Y la cosa que hay en el mundo. Hace tiempo. Es enemigo de Dios. ¿Dónde está tu fundamento? Sierva. Si ya te hagan el evangelio. Pero no se te ve nada de fundamento. ¿Cómo es posible que tú no sabes ni un versículo bíblico de la palabra? Porque te sabes 10.000 canciones del mundo. Alguien dice. Amén aquí. Gente que no lee la Biblia. Evangélico. Evangélica. Que pasan más tiempo afuera que dentro de la presencia. O sea. ¿Dónde está tu fundamento si Cristo viene? ¿Dónde está fundada tu fe? Entonces. ¿Va a vivir la vida así en la iglesia? Soy cristiana. De la boca para afuera. Porque me pongo un vestido y una falda. Ay. Soy cristiana. Ajá. Él es cristiana. Y no lee la Biblia. Él es cristiana. Pero no te congrega. Él es cristiana. Pero no te gusta orar. Alguien dice. Amén aquí. Tu fundamento. Debe ser Jesús. Te preocupa más por un trabajo. Por terminar su estudio. Pero no te preocupa por tu vida espiritual. ¿Dónde está tu fundamento? Da pena que un niño sabe más que tú. Alguien dice. Amén aquí. Cuando le ponen a predicar. No saben predicar. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Se me están. Yo me voy de aquí. Están cero. Esta gente. ¿Dónde está tu fundamento? ¿Dónde está fundado? Predicando mensajes recalentados de otra gente. Porque no te gusta estudiar. ¿Dónde están tus fundamentos? Gente que lo que son insensatos. No prudentes. Estudia la Biblia. Lee la Biblia. Para que no te engañen. ¿Dónde está fundamental tu fe? Era un prudente o un insensato. Que solo aclaró. Y dijo. Cualquiera pues que me oye esta palabra. Y la hace. Le compraré a un hombre prudente. Que edificó su casa. Sobre la roca. Jesús. Le compararé a un hombre prudente. No me dijo. Prudente. Que edificó su casa. Sobre la roca. Su edificación debe estar sobre la roca. Descendieron lluvias. Vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. ¿Qué pasó con ella? No. Cayó. Lo que yo estoy hablando. Si tú te fundamentas la roca. No va a caer. Porque tenemos gente que cae y se levanta. Cae y se levanta. ¿Por qué? Porque no está fundamentada sobre la roca. Alguien dice amén aquí. Por favor. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace. Le voy a comparar un hombre insensato. Una mujer insensata. Entonces yo quiero que tú reflexiones ahí donde tú estás. Reflexiones. ¿Dónde estás edificando? ¿Dónde? Sé sabio. Bien entendido. ¿Dónde estás edificando? ¿En la arena? ¿O en la roca? Mira tú, observa ahí. Y tú es que tú siempre estás como cayéndote. Es que estás edificando sobre la arena. Pero si te mantienes firme. A pesar de los tiempos malos. Estás edificando sobre la roca. Entonces, ¿cuál te dará mejor resultado en la vida? ¿Sabes qué te da el mejor resultado? Edificar sobre la roca. Entonces, debemos tener como modelo principal a Jesús. Porque Jesús lo que quiere es que tú te mantengas sobre la roca fuerte que se llama Jesús. Y aunque vengan vientos, aunque vengan mares, aunque vengan ríos, aunque vengan espíritu a ti y me va a atacarles. Tú te vas fundamental. Y digo, aquí yo estoy seguro. Yo sé quién me llamó. Recuerda cuando Jesús está en el bordán, siendo bolsado por Juan. Recuerda que salió una boca y dijo, este es mi hijo amado. En quien yo tengo complacencia. ¿Quién lo dijo? El padre. Porque sabía quién era su hijo. ¡Wow! Alguien dice, ven aquí. Él sabía quién era su hijo. ¿Y qué vino a hacer? Entonces, cuando tú estás sobre la roca, el padre confía en ti. Cuando tú estás fundamentado sobre la roca, el padre que está en los cielos confía en ti. Jesús fue al desierto. Viene el diablo. Tentaciones. Jesús lo invadía. Ja, ja, ja. Se burlaba. ¿Por qué se burlaba? Porque estaba sobre la roca. Venía los vientos. Pues Jesús, no solo del pan, venía el hombre. Si no, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso estaba fundamentado. El diablo también sabe Biblia. Porque aquí ya no hay que pensar que el diablo no sabe Biblia. Claro que sí. Tírate de aquí. Y sus ángeles mandará para que tu piel no tropecen en piedra. Se dijo, ey, Satan. No tentarás llevar a tu Dios. Jesús también tenía Biblia. O sea, el diablo también tiene mucha Biblia. Ustedes deben tener cuidado. Lea, estudie, repase, saquen que sea media hora y lea la Biblia. Lea el Evangelio. Lea las cartas de Pablo. Para que aprenda. Porque el enemigo no anda relajando. El enemigo te da por la Biblia y te engaña. Como le dijeron a Eva. Ah, como que Dios ha dicho, no comay de este árbol. Porque él sabe que ya que comen, serán igual que Dios. Y le van a abrir los ojos. Oye, la serpiente, como le dijo. Entonces, usted debe tener cuidado. Porque Satan se engañó a Adán. Se engañó a Eva. Te puede engañar a ti. Entonces, procure usted, hermano, que me está mirando. Exificar sobre la roca. Mira cómo yo confío tanto en Dios. Oh, no me vas a negar. Ni vas a mal decir tampoco. Le quitaron todo. Dios dijo, del nudo salí del viento y del nudo volveré allá. No sabía dónde estaba su confianza. Quedé en Cristo. Jesús, Señor nuestro. Ven, yo quiero orar por ustedes. Quiero que el clime a su rostro en esta hora. Amante Dios, que estés en los cielos, te adoramos. Bendecimos tu nombre. En esta hora yo clamo una oración. O te pido, Dios mío, que tú le des fuerte esa fortaleza. Aquello que están enfrentando por fuerte viento. Por fuerte río. Que están golpeando su casa. Padre, cubre. Padre, guarda ahora. Dale fuerza, Dios mío, que ellos puedan resistir en el día malo. Padre, ahora, ahora, mía los prudentes, Dios. Ahora, ayúdalo, Espíritu Santo. Mía los insatos que están siendo engañados. Que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. La pongan en práctica. Y que edifiquen sobre la roca, Dios. Ahora, ahora, ahora. Cambia de mentalidad. Ayude, Espíritu Santo. Ahora, ahora, ahora. Te lo pido, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Le pido que pongan en práctica esta palabra. Aleluya. Y que edifiquen su casa sobre la roca. Lea mucho la Biblia. Ore, ayune y congréguese en una iglesia llena. Y recuerde que el fundamento en su vida se llama Jesús. Así que se le pido, hermano, Cristo Fratino. Hasta la próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.